Ayer, cambiando de tema, les contamos de la polémica que se formó por unas declaraciones de Yolanda Andrade. Mi querido Marcos, estamos hablando ahorita justamente de eso, sobre Cristian Castro, si ha sido violenta con su mamá Verónica Castro. Y bueno, ¿qué opinas de todo esto? Porque lo estamos hablando hace unos segundos, mira. Para mí, para mí se me hace totalmente fuera de lugar lo que hizo Yolanda, totalmente fuera de lugar. Le preguntaron que qué opinaba que Cristian terminaba con su relación muy pronto con esta chica de Argentina y se fue y todo. Y ella dice, pues, ¿qué puedes esperar si le golpeó a su mamá y yo la llevo a los pies? No tiene nada que ver el comentario. Le están preguntando una cosa completamente diferente. ¿Qué opine de eso? Yo creo que ese tipo de comentario, que no sé de dónde lo saca, porque yo lo platicé con Verónica y me dice, eso nunca pasó. Yo no sé por qué lo dice ella. Digo, yo le preguntaría a Yolanda, ¿tuviste cuando le pegó Cristian a Verónica? Esa sería mi pregunta. Yolanda, creo que dice las declaraciones, y mal no recuerdo, ayúdenme chicos si estoy equivocado, que ella acompañó a Verónica al hospital. Eso es lo que dice ella. Pero ella jamás vio a mi hermano que le pegara a Verónica. Si Verónica estaba lastimada por alguna cosa u otra, si ella argumenta esto es porque ella es testigo de haber visto el golpe golpeando Cristian a Verónica. Eso es mentira, yo lo platicé con Verónica. Verónica me dijo que jamás le ha pegado. Ha tenido discusiones como las has tenido tú con tu mamá o con tu papá. ¿Quién no hemos discutido con todos estos padres? Pero el que te pregunten sobre el divorcio o la separación de Cristian con su pareja, no tiene nada que ver los golpes que metió en ese momento. El comentario está fuera totalmente de lugar. Creo que ella se está agarrando de eso para su carrera. Y además también, digo, ya hemos escuchado hablar también a ella tan mal también de todo lo que ha pasado con Verónica Castro. Y luego de repente es que quiero arreglar las cosas con ella y era lo que decíamos ayer. Quiero arreglar las cosas con ella, pero lo único que hace es echarle más leña al fuego. Y ahora fíjense que... Puedo comentar algo nada más rápido. Hay seres maravillosos dentro del mundo del espectáculo. Son intocables. Verónica, esa mujer es un ídolo en México y en el mundo. Muy querida. Yo creo que ya debería de cortarle por completo eso. Ya no se vale. Es nuestra Verónica Castro que todos amamos, todos queremos a nivel mundial. Llegas a Italia, dices que eres mexicano y dices, Verónica Castro. Y te da gusto, ¿verdad? Y te da mucho gusto porque es muy querida. Y el otro día que llegó a un restaurante, cuando fue a ver a Cristian, todo el mundo de pie aplaudiéndole. Es nuestra Verónica Castro. Entonces, Yolanda, pues ya, córtale. ¡Ah, que le nichaba!